La responsabilidad social es una entrega, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. Es esa entrega de esa labor de servicio, de ese sacrificio voluntario, sin esperar ninguna recompensa. Yo creo que el ser humano verdaderamente se realiza cuando él es capaz de concretar, de materializar su sentido de la responsabilidad en lo que hace. Yo creo que es muy importante que todas las personas vinculadas al arte se apropien del sentimiento de que es importante su opinión a la hora de educar a la población en todos los sentidos y de ayudar a que la sociedad mejore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!